Buenos días para todos los alumnos que nos están en esta mañana acompañando, deseándoles que con estas demostraciones tengan más experiencia y puedan en un momento dado, al prestar los primeros auxilios, poder ejecutar todas las demostraciones que durante esta mañana les hacemos sobre los signos vitales y lo que es el video de la inyectología. Mi nombre es Alba Cruz Estubiñán, que soy la docente, enfermera, jefe. Les doy la bienvenida y les deseo éxitos en todas sus actividades. He recibido varias tareas, he estado mirándolas, han sido buenas, veo que están muy juiciosos, ánimo, espero que sigan así y que podamos cumplir todos los objetivos. Les voy a explicar sobre lo que es la respiración. La temperatura me correspondió a mí, que es el calor que tiene el cuerpo y necesario para todos los procesos y actividades que se debe tener para poderlo realizar. La temperatura se toma con un termómetro, no sé si tengan en este momento un termómetro en el sitio de la práctica o de la reunión, pero el termómetro es un instrumento que es sencillo, que está compuesto de una columna que es de vidrio, que tiene unas, que va de 35 a 42. Si tienen alguno, puede verlo, si no, acá. Van a encontrar que empieza con 35, una rayita que está más marcadita, luego viene por centímetros, al centímetro está el 36, luego sigue el 37, 38, hasta 42. Van a encontrar que esas rayitas, cada rayita va a ser un número. Por ejemplo, colocan el termómetro, entonces, si da 36, 6, sería 36 más la mitad, que sería 5 y una rayita. Con la colaboración de la jefe Gisela, van a poder todas las inquietudes que tenga y resolverlas. Es importante este termómetro que lo sepan manejar, siempre debe tener cuidado en la parte que se ve como brillante, que es la columna de mercurio, de no irlo a tocar, porque es muy sensible y se les puede partir. Entonces, siempre lo debemos coger y bajar, porque si no bajamos, vamos a tomar una temperatura que no es la correcta. Entonces, siempre debe estar la columna que ustedes van a mirar. ¿Cómo la van a mirar? La van a mirar moviendo el termómetro. Y si ustedes se fijan, ahí va a aparecer la columna, una rayita más oscura, brillante dentro del termómetro. Entonces, esa rayita debe estar antes del 35 para poderla colocar a la persona que le van a tomar la temperatura. Es muy necesario saber eso. Otra cosa es muy importante que el termómetro esté limpio y poderlo colocarse. ¿Con qué se limpia? Con alcohol o con agua en un momento dado. Pero debe estar limpio. Tener cuidado al manejarlo. Yo sé que en primeros auxilios, pues, estamos de mucha ligereza, pero importante la calma para poder hacer todas las cosas en forma correcta. Bueno. Vamos a saber que la temperatura en los niños va de 37 a 36.5, lo normal. En los adultos, de 37 a 37.5 y lo en los ancianos va a ser de 37. En los sitios que vamos a tomar la temperatura, va a estar, que es tres sitios, los más importantes, que son la temperatura axilar, que es debajo del brazo, la bucal, que es en la boca, y la rectal. La rectal se utiliza mucho en los niños, pero en lo máximo casi siempre se utiliza la bucal, a no ser que el niño, sobre todo el problema es para los niños, porque ellos son todos inquietos y de pronto pueden partir el termómetro. Entonces, evitamos tomar la bucal en los niños. Esos son los sitios que más se utiliza para la temperatura. Espero que lo practiquen y que tengan una buena experiencia a tomar la temperatura. Cualquier inquietud que la jefe Gisela pueda solucionarla. O si no, estamos nosotros acá para colaborarles. Otro de los signos vitales va a ser el reflejo popular. ¿Qué es el reflejo popular? Es aquel reflejo que vamos a encontrarlo en el ojos. Entonces, tomamos un ojo y con el reflejo de la luz, con una linternita, vamos a hacer el, a mirar cómo está la reacción de la pupila. Esa reacción de pupila, pues, en el sitio donde la vamos a encontrar, ya sabemos que son los ojos. Y la otra cosa que tenemos que saber es que la cifra normal va de dos a cuatro milímetros. Es algo sencillo que nosotros debemos tener muy en cuenta en los primeros auxilios, porque por medio del reflejo pupilar sabemos si el paciente está con sus signos vitales. Sí, porque cuando hay un accidente y hay un accidentado que no tiene signos vitales, entonces la pupila se va a dilatar al máximo y va, eso quiere decir que el paciente ha fallecido. ¿Alguna pregunta y hacer esta práctica allá con la jefe Gisela? Preguntas, estamos prontas a responderles. Espero que con estas demostraciones estén un poco más con buenas ideas y que puedan practicarlas. Gracias.